¡Ah! ¡Eres tú! ¡Neri! ¡Qué sorpresa! ¡Hoy estamos de festejo! ¿Quieres saber por qué? Porque hoy es tu cumpleaños, así que puedes pedir un deseo. Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable. ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Neri! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tú! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Aquí el año que es mi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Neri! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cumpleaños! 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 ¡Cumple ¡Feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Yes! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Haga el año que es mi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Atención! ¿Están todos listos chiquitines? ¡Abróchense los cinturones! ¡Porque vamos a despegar! ¡En 5, 4, 3, 2, 1! ¡Comenzamos! ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán estamos listos! ¡Eso! 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 ¡Comenzamos! ¡Eso! Gracias.